Permiso, ¿por qué necesitas permiso? ¿De quién? No, 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 escúchame, escúchame, la madre superiora, ¿por qué? La madre superiora está encantada de que venga alguien a apoyarnos, no entiendo la pregunta. Piénsalo, tranquilo, piénsalo, por favor, te necesitamos, porque cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Dios sostiene su mano. Sí, Salmo 37, versículo 24. ¿Quién es? Dios, no te. ¿Quién es? Bien, ahora, uno por uno, quiero que hagan el sonido de ese animal. ¿Cómo suena ese animal? Te has equivocado. Lo tuyo es... Disculpe, pero que yo sepa, las llamas no rojan. A ver, más respeto, por favor, más respeto, sigan. Oye, ese no es un oído personal. Oye, eso no es un oído personal. ¿Está bien? Muy bien, muy bien. Muy bien todos. Vengan por aquí, por favor, siéntense. Quiero que cada uno me explique por qué eligió cada animal. Esto es cosa del toyo, estoy segura. Esto no es coincidencia. No, el toyo estuvo aquí, claro. Y no va a parar hasta que no hagamos algo. Ya ve. Entonces, ¿no cree que ya es hora de...? Usted ya sabe. No, 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 no. No, no, eso es imposible. Madre, pero, mamá, escúchame. No estamos para ser blanditas. Tenemos que agarrar el toro por las astas. Pero tú sabes lo que yo pienso de eso. No, pero... Tienes razón. Yo creo que tienes razón. Sí, madre, tranquila. No se preocupe. Haré los arreglos para esta misma noche. Para esta noche, para esta noche. Está bien. Está bien, hermana. Muy bien. Ahora me voy corriendo a preparar la clase de los chicos. Les voy a enseñar a hacer tamalitos. Padrecita, tranquila. Todo va a estar bien, ¿sí? Gracias. Gracias. Bueno, Paula, yo elegí a León porque siempre me he sentido un líder. Un líder agarrido y bondadoso, dispuesto a ser lo que sea por mi manada. Por su manada de pavos, será? Cállate. A ver, a ver. Yo elegí una gata porque soy ágil y flexible como infeliz. Misterioso e impredecible. Una penchera, ¿verdad? A ver tú, Mateo. Los caballos son libres por naturaleza. Majestuosos, pero sobre todo, buenos de corazón. Así me siento yo. Un pegazo, ¿no? Yo siento que soy una loba porque soy una defensora de lo que me pertenece. Por eso nomás, soy capaz de hacer lo que sea por los míos. Soy terca, sí. Pero, sobre todo, protectora. No me gusta que le hagan daño a la gente que quiero. ¡Au! Aquí creo que es la única. Bueno, lo mío está claro. Yo soy un perro. Lo sacaron. Lo digo porque soy una persona fiel. La verdad. No me gustan las cosas complicadas. No me gusta andar con rodeos. Me gustan las cosas directas y maduras. Sobre todo maduras, ¿ah? Tenía que ser un maldito. Bueno, yo siempre he querido ser un felino. Y pensé en la pantera. No, no, no. No rosa. La pantera es oscura. Es un color misterioso. Es fuerte, ágil. Y creo que es solitaria. Pero las panteras son negras, no marrones. No mirate. Silencio. A ver, silencio, por favor. Graciosa. Y creo que no le haría daño a nadie. Pero si se meten conmigo, creo que sí me defendería de la peor manera. Bueno, yo escogí ser una mona. Hasta acá te confío, mamita. ¿Qué pasa hoy? Porque son los animales que más se parecen a nosotros. Y porque las mamás son súper cuidadosas con sus hijitos. Además, les gusta estar acompañadas. Y en manada. En manada. Bueno, ¿sabe qué? Creo que más que una mona soy un chimpancé, ¿no? ¿Tú, Simón? Bueno, yo escogí un gallo porque los gallos cantan al amanecer. Y siempre me gustaron los amaneceres. Creo que es la mejor manera de despertarse en las mañanas. Con positivismo, entusiasmo. Además, creo que tengo un talento especial para el canto. ¿Qué quiere que...? ¡Bien! 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 ¿Qué quiere que haga? Ya, bueno, ya. Ahora me toca a mí. Bueno, yo escogí un gorrión. Primero por una canción que me cantaba mi papá cuando era chiquita. Un gorrión con un piquito muy bonito. Perdón, ¿qué dijiste? Que los gorriones tienen piquitos muy bonitos. ¿Qué no has visto uno? ¿Eso es piquito o bemba de mono? Bueno, y después me di cuenta que lo escogí porque por más que estemos encerrados acá, siento que soy una chica libre. Y también me gusta volar, aunque sea con la imaginación. Sal de acá volando, entonces. Bueno, ¿qué tal? ¿Les gustó el ejercicio de hoy? Sí. Sí, profesor. Sí, profesor. Todo es chévere. Sí, primera vez. Me gustó lo del gorrión. Y me acordé de esta melodía. Mira. Y ahora cántala. Cántala. Abril. Sí, métele. Abril, ya puedes. No, no me hagas cantar, por favor. Sabes que desde lo que pasó en Voz y Fama ya no quiero cantar. ¿Qué hablas, Andrea? Si cantas increíble. Se acabó el descanso. Todos a sus puestos. Ay, por Dios santo. Se va a matar mi infarto esa voz. Qué pesa puede ser. Acércate un poco más al micro, por favor. No. 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 No.